Acción es el estreno de esta función, se abrió el telón, es una cor con un conflicto al corazón Con el fútbol nos alumbra toda la emoción, en el escenario se nota todo error Una lágrima me corrió el maquillaje del rostro Pero sí, como el realismo sin cuarta pared Pero sí, como si Shakespeare fuese una mujer Pero sí, como en Hamlet, sincero no sé Pero sí, como nuestro director sin su café Yo, 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 yo